Este es un manual de funciones para la mamá. Es bueno soltar y confiar en los hijos, que ellos cometan sus errores y sean guiados por lo que les has enseñado. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9. Este es un manual de funciones para ser hijo. Si tienes una llamada perdida de tu mamá, devuélvesela. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9. Este es un manual de funciones para el amigo. Si no eres bueno con las fechas, apúntalas. Sé intencional en recordar el cumpleaños y otros eventos importantes en la vida de tu amigo. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9. Este es un manual de funciones para ser emprendedor. No pienses que lo sabes todo. Siempre hay personas de las cuales podemos aprender. Conoce, aprende, inspírate y crece. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9. Este es un manual de funciones para los jóvenes. Llama a la clínica del doctor y haz tu cita. Recuerda llevar suéter al salir de casa. Ordena tu habitación. Toma las responsabilidades que te tocan en este día. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9. Este es un manual de funciones para los hijos de Dios. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9. Este es un manual de funciones para los hermanos. No se comparen. Cada uno de ustedes tiene algo especial y único que Dios mismo les dio para cumplir su propósito. Todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando para recuperar la actitud 100.9.